Deja que las cosas se rompan, deja de esforzarte por mantener las pegadas, deja que la gente se enoje, deja que te critiquen, su reacción no es tu problema, deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después, simplemente haz lo mejor que puedas con lo que tengas, lo que está destinado a irse, se irá de todos modos, lo que tenga que quedarse, seguirá siendo, demasiado esfuerzo nunca es buena señal, demasiado esfuerzo es signo de conflicto con el universo, relaciones, trabajo, casa, amigos y grandes amores, entrega todo al creador, riega cuanto puedas, ora y baila. Pero luego, deja que florezca lo que debe y que las hojas secas se arranquen solas. Lo que se va, siempre deja espacio para algo nuevo, son las leyes universales. Nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti, solo tienes que dejar de detener lo que tienes que dejar ir. Solo cuando tu viaje termine, entonces terminarán las posibilidades. Pero hasta ese momento, deja que todo se derrumbe, déjalo ir, déjalo ser, deja. Gracias. 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 Gracias.